Le tiré una en la carota Y le tiré otra a las ventanas de la derecha Vamos Bruce Que sea lo que Dios quiera Bruce Hay uno atrás izquierda De la casa de la Me tiran a mi Yo voy a tratar de matarle a este Creo que lo veo Izquierda de la máquina Hay uno Izquierda había uno Sammy Esperándonos Están todos afuera Están todos afuera Se me puso Voy a revivir Quédate a ayudarlo No, no, no El blue, el blue Ah, fuck Se jodió Olvete a ese man Vamos para el círculo Círculo, círculo Los círculos no se dejen matar por el círculo Tienes que iros Diablo Estamos en el juego Puchando a ese Esa mierda Estamos todos vivos Mírate esto Dos Dos contra siete Es el cinqui Dos contra siete Vete para el otro lado Vete Vete para el otro lado Vete para el otro lado Yo tengo ese lado Este lado Están puchando Cabrón Que cuides a Ripley Que me cuide ya Mísera Pelatra Adelante Aprovecho Bueno, me está yendo Buena Tumbo al pana Recargue, hijo de puta Adelante Jajaja ¿Qué están jugando Warmo? No saben cómo lo están dando Jajaja Arrancaza el 2.0 Da un break, da un break Da un break Da un break La mierda, Dalian Mío Ay, Bruce Ay, ay Ay, ay Jajaja Cabrón Cabrón, te los vas a matar a todos Da un break, cara No Es el fucking profesor Bruce grita con Bruce grita con Bruce grita cuando termine Oh, mierda Bruce grita cuando termine Sí Te quiero Voy a puchar a lo loco que se joda Vamos Necesito bala No, no Me jodí Pasillo de la muerte Pasillo de la muerte Aquí hay uno Pasillo de la muerte Falsal No, la derecha, Bruce No lo veo, no lo veo No puede decirle ahí Porque ahí puede ser en cualquier sitio Oh, my God Zona roja Que se jodan Oh, my God Cuidado Yo no estaba adentro, cabrón ¿Dónde es ahí, Dalian? Ah, yo voy a cazar Por ahí, por eso, Bruce Por ahí Ven, ahí está uno Ven, ahí está uno No, ahí está mal Oh, no Dame a que ese pollo abusado Dame a que ese pollo, cabrón Oh, my God Y está el Power Ranger ¿Dónde está la costada? Quedan tres y hay uno no Quedan tres y hay uno no Pero si están reviviendo Seguí para la otra casita Acuérdate que dentro del warehouse Se pueden trepar en las cajas altas Para mirar por la ventana Sí Pero creo que vi uno por el medio viniendo Sammy dice que vi uno por los containers Estoy del lado derecha, Ben No, no Pero no veo nada Juegala, juegala, juegala Lo escucho Tiro una mierda Me mato, cabrón Ese mismo Viene, viene Buena, Bruce Izquierda, izquierda Mientate ahí, brother No sé si irme derecha Sí, yo estoy aquí y no veo a nadie Yo estoy puchando derecha Esta es la escadera, Bruce ¿Cómo me di a ese tipo ahí, loco? No le di nada a Sammy Que cabrón se me tiene en medio, loco Ven puchando a los cuadros Sí, no tengo vida Oh, I'm dead to possible Fucking bear, why you get in the fucking middle of me, man I got them all Bajando, bajando El otro está aquí, arriba Sigue tirándola, a ver si llego Oh, no Veo, ah, no, no Me tumbaron, me tumbaron Me tumbaron Me tumbaron Me tumbaron Voy a buscar a Pepín Tumbe tres de ellos aquí Si me da tiempo de curarme, estoy en ley Sí, lo tengo, lo tengo Yo estoy bien Regga, Pepín Let's go, baby Gracias, Bruce, por la honestidad Eh, están saliendo, están saliendo, están saliendo De aquí De la mierda No me jodas Se están yendo, se están yendo Van a doblar como pasa Martín Pasan Martín Oh, shit Me piso, me piso Estoy muerto, estoy muerto Están conmigo, están conmigo Bruce, voy por ahí Súper lejos Tumbe dos, tumbe dos Súper lejos, loco Tumbe tres, tumbe tres Sammy llega Tomi Jerry, Tomi Jerry ¿Dónde está el cuarto, Bruce? Se bajaron tres, nada más Ay, 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 qué suerte Dios es grande, Bruce Que se me arregle el control Ten cuidado del puente Gente a la derecha Gente derecha Un poco lejos Tenemos que matarlo Y los imbéciles de la izquierda vienen persiguiéndonos Sí, nos están persiguiendo ¿Con quién peleamos entonces? Yo creo que ahora se... Derecha, derecha Vamos derecha, vamos derecha Vamos derecha, tenemos que pelear Están aquí en estas piedras, cien por ciento Pero tenemos los de la izquierda atrás Hay que avanzar Mira, granada Ya nos están esperando Me dieron headshot Próxima piedra Próxima piedra, derecha Al frente de mí Esa misma, o sea, esa misma piedra Son dos tipos, dos tipos Uno en el árbol, uno en la piedra El del árbol, falta el del árbol José lo tiene, José lo tiene Oh, quedan más Quedan más En mi segundo knock Dale, tira humo, tírale humo Sí, 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 ya Revive, revive Revive rápido Vela para el norte, Bruce Y hablo Estamos muertos, estamos muertos No voy a curar Norte está tirando Casi me tumban, loco Me fui a suicidar Quiero puchar al de la izquierda Voy, Veno Casi, casi tumbó dos aquí Ahí mismo hay uno Devantando, Veno Tres tumbados, tres tumbados Falta uno Falta uno, el de la izquierda El de la izquierda, open, open Está puchando más open Yo no tengo vida Izquierda, izquierda, izquierda Sí Está detrás de la piedra Cúrate, cúrate Vayan gateando para el círculo Let's fucking go Oh, gente, gente, gente Cerca, cerca Próxima piedra Y en mi piedra Estoy muerto Próxima piedra, mi piedra Próxima piedra, mi piedra Me está puchando por la izquierda Estoy bien, estoy bien Este tipo es un no Voy, voy Si me da tiempo de curarme Se jodió Próxima piedra Oh, tengo Otro tipo atrás Eso es Le di, le di duro Y tengo un tipo Flanqueando Ya me vi el de la derecha Fuck Oh no, no Luchando, ¿verdad? Está picado, está picado Que viene para donde está picadísimo Buena, cabrón Sí Wow, wow Mira, mira Cabrón, hay gente aquí alrededor Yo lo compré en noviembre Ya está en la casa grande Míralo aquí, míralo aquí Dos tipos, dos tipos Se los llevó la vieja Está flush El hermano viene por el otro lado El hermano está aquí, bros El del otro lado Siéntate ahí, cabrón ¿Dónde vamos? No sé A lo loco Oh, shit A crachar algún complejo, será? O subimos a la montaña, ¿verdad? Es que no hay cobal Es que no lo vamos a poder subir Nos van a bajar de acá Vamos, vamos Espérate, que me dejaron Dale le robó el puerto a Sammy, cabrón Dale le robó el puerto a Sammy Ahí está Un segundo más y nos matan Un segundo más y nos matan, Bruce Bruce, podíamos treparnos en la piedra, ¿viste? ¿Quieres treparte en la piedra todavía? Yo no me quedo, yo voy a leerlo Dale, cabrón Vamos para la piedra, cabrón Oye, ahí había pelea Cuidado, no te pares ahí Aquí hay gente Aquí hay gente aquí arriba El primer negro que se va a morir Soy chico Una out, una out Uno Estamos bien, estamos bien aquí Estamos bien aquí Están tirando Oh, no estamos bien nada No estamos bien nada Están tirando granadas Cuidado Están tirando granadas Están tirando granadas Voy a subir Voy a intentar Y llegué a la casita, loco Oh, Sammy está tumbado Me tumbaron Sí Sí, de otro ángulo Intento levantarlo Fue el mismo de la... No creo que haya chance Yo estoy en mi pelea suicida Bruce, estén ahí arriba Estoy ganando la pelea suicida Le dio un tiro Le dio un tiro Este que ya está ahí Revive, dale Revive Cuidado Voy a revivir Cuidado, Venom Cuidado, Venom Ese tiene un tiro Si yo tengo pechele Tengo que salirme Yo voy a subir directo Para allá arriba Cuando me cubre, Venom Buena, Venom Voy, 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 Venom Voy, voy, voy No tengo idea Dónde está el último Yo creo que no hay último aquí Eso revivieron, me dice Sí Debil Atrás, Castillo, Castillo Castillo, calle Calle Ok, voy Hay uno más derecha Hay uno más derecha Hay uno más derecha Me jodí, me jodí Castillo calle en la guagua En la guagua En la guagua, Sammy Guagua amarilla Dos izquierdas Dos izquierdas Está tirando frag Está tirando frag Cuidado Ok Fuck Y hay uno bien izquierda Oh, derecha, derecha, Sammy Izquierda granada Izquierda granada Otro acá Viene el de izquierda Oh, hay otro Hay un cuarto player Bruce Hay un cuarto No, Bruce Que están tirando Desde Abajo Mataron de abajo Fuck, 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 fuck No sé, cabrón Capate, Vinon Que te voy a matar Dos boogies A la izquierda de nosotros Dos boogies Están full de gente Esos dos boogies ¿Dónde están? ¿Dónde están? De izquierda de nosotros Noris ¿En el álamo? Me voy a parar en el álamo Aquí a la izquierda, cabrón Brother Oh, shit Nos tiraron una granada Se pararon el álamo Se pararon el álamo Tumbe uno Tumbe uno Está uno detrás Está uno detrás Bueno Fuertes Estaban en ese warehouse opuesto a mí El que escuché Oh, dentro de la casa Me jodieron, mordita Sammy Madre Mierda, siempre soy yo Míralo ahí en la ventana Está tumbado Está aquí conmigo Está tumbado Voy, Bruce No sé dónde está el último No sé dónde está el último Con Demon Con Demon Ahí conmigo Noo Demon Noo Demon No puedo creer Qué joder conmigo Yo estuve, llegué ¿En los bloques? Sí, justo detrás de las paredes a los bloques Sí, hay dos люди ahora Fuertes Fuertes Fuertes, bear si, vamos, vamos si, vamos Lo que pasa es que tú seas menos loco Eh, borde, borde Escóndete, 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 yo lo tengo todo bajo control Diablo, no hay Pa' tú Alguien que suba conmigo, alguien que suba conmigo Tengo dos tumbao' Estoy contigo, estoy contigo Aunque no tan cerca, pero... Tres tumbao' Cuatro tumbao' Tres tumbao' Ya, ya, ya Si el que estuviera Dan ahora mismo fuera yo me hubiese... O bien derecha, o bien derecha, bien derecha Izquierda, izquierda ¿Oíste? También mi izquierda, ajá Lo triste es que si... Voy Escucho Me va a tirar el granada ¡Bruce! ¡Es pa' hoy! Están tirando Frank Me jodí Corre, corre pa' atrás Están puchando Están puchando Están puchando Están puchando Están puchando No, Bruce Pero no Lo tumbé pero me... 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 estoy chonqueado, estoy chonqueado Tienes que ir pegándote si puedes Cabrón, no puedo creerlo, que el tipo está cura... reviviendo cabrón Y la granada le caí al lado Ese es mi último first aid No tengo más first aid, tumbé dos El otro te lo está con... está arriba Está con el... está cargando No jodido, no he sentido Oh... Tengo ganas de pelear con esos muchachitos del puente Pero... si me voy por ahí como los locos Voy a dejar que me den par de headshots Y voy pa' allá, olvídate de eso Oh, tiempo ¡Mira un carro! ¡Hello! ¡Mira cabrón! No le di nada Este muchachito, vamos a pelear Están pussy cabrones, vengan acá ¿Dónde está esta gente? ¡Oh my god! ¡Oh, oh! ¡Se pararon! ¡Holy shit! ¡Yo estoy ciego! Ellos se pararon allí, bro ¡Yo estoy ciego, cabrón! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿Quieren conocerla? Esta furia de la shotgun Oh shit, míralos ahí Hay uno abajo Y uno arriba No, atrás todavía... No, hay uno abajo, atrás todavía Este muchachito, ven acá, brother Te voy a dar solo y te voy a hacer thirst Por separarte de tu hermana ¡Nunca te separes de tu hermana! ¡Nunca te separes! ¡Nunca te separen otra vez, cabrones! ¡Furia de la UMP! ¡Pachole al 3, brother! Debí asomarle la shotgun al otro ¡Pachole al 3, brother! ¡Pachole al 3, brother! ¡Cabrón! ¡Esta gente andaba en paños menores! ¡Oíste! Un app, más nada ¡No tienen casi loot! ¡Esa gente está trolleando! ¿Dónde yo voy a conseguir balas? ¿Dónde yo voy a conseguir balas? ¡Pachole al 3, brother! ¡Pachole al 3, brother! Nadie usa la fucking UMP ya ¡Oh, shit! ¡Un muchachito aquí! ¡No, Bruce! ¡No, Bruce! ¡Esto está broken! ¡Esto está broken, Bruce! ¿Qué grabo? ¿Qué grabo fue eso, cabrón? ¿Qué pasó? Acabo de borrar a dos tipos ahí del mapa ¡No, Bruce! ¡No, Bruce! ¡No, Bruce! ¡No, Bruce! No, Bruce! ¡No, Bruce! ¡No, Bruce!